Hola que tal amiguitos de YouTube, no antes por acá les saluda su amigo Somita Chapin y por acá el día de hoy en el canal secundario pues dándole un poco de vida a este canal pues por supuesto vamos a platicarles acerca de un nuevo evento que salió bueno, estaba pensando en subirlo en el canal más grande, el canal de Soma Gamer de que casi llegamos a medio millón si no te has suscrito, ve y suscríbete hermanos totalmente gratis pero mejor decidí subirlo por acá a esta parte como estarán observando por acá en pantalla, el día de hoy Garena Free Fire pues nos trajo lo que es este nuevo evento que se llama, recibe regalos recolectando cofres todos los días, cofre de suministros y a la hora que nosotros ingresamos podemos obtener lo que son diferentes regalos ¿Cómo funciona esto? Pues prácticamente dice que los eventos únicos que contienen recompensas mayores aparecen aquí periódicamente, cada evento tiene una duración de un periodo fijo el temporalizador de cada evento indica cuando ya no se podrá acceder al evento el acceso a este evento está limitado solo a cuentas específicas lo cual me llama mucho la atención porque yo creo que a algunas personitas no les aparece o no sé, con ese comentario que hace Garena que solo a algunas personas si le damos por ahí al signo más podemos observar nosotros de que podemos encontrar lo que son los suministros que Garena nos estaría regalando mostrarás observando por acá, hay bastantes voucher que si me sirve me sirve, a dejar todos por acá abajo en los comentarios me sirve Soma y pues prácticamente tenemos por acá lo que son todos estos premios ¿Qué es lo que sucede con esto? Que se presume que Garena podría estar incorporando por acá lo que son otros premios tales cuales podrían ser algunas skins, podrían ser cubos mágicos o fragmentos de cubo mágico por eso es lo importante ¿verdad? porque Garena va a estar actualizando lo que es este inventario cada poco como estarás observando por acá en pantalla tenemos lo que son diferentes eventos tenemos la caja de playa, la caja de gángster también, caja de peleador y tenemos por ahí lo que son algunos premios en específico caja de armas M60 dorada también lo único que tienes que hacer es entrar por acá mi amigo y darle por acá donde dice obtener suministros y automáticamente el sistema te estará dando un premio al azar mi amigo así es como funciona pues lamentablemente no hay una forma como que de obtener algo en específico sino que todo sería a la suerte lo mejor y más importante es que se supone que estos premios estarán cambiando de manera periódica si les gustó el video ya sabes suscríbete, activa la campanita nos vemos en una próxima ocasión un abrazo, adiós y hasta pronto suscríbete hermano, bye